Buenas tardes, quiero disculparme por hablarles hoy en alemán, pero debo reconocer que mi español no es lo suficientemente bueno como para poder pronunciar la conferencia en español. Quiero dar muchísimas gracias por haberme invitado, por poder estar hoy aquí. Es un gran honor. Doy las gracias a Leticia, muchas gracias a Paloma y muchísimas gracias al Museo del Trado y a España por poder estar hoy aquí con ustedes. Antes de enseñarles mi presentación en PowerPoint y hablarles de la cámara de arte, quisiera enseñarles una brevísima película, espero que funcione. Gracias a todos. 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 Antes de comentarles nuestra nueva presentación, voy a explicarles brevemente cómo y por qué surge esta colección y también les hablaré de cuáles han sido los coleccionistas más influyentes. Este es el museo, el Museo de la historia del arte que se nutre de las colecciones de los emperadores de la Casa de los Austrias. Durante 600 años la Casa de los Austrias reinaba con sus reyes emperadores en el sacro imperio romano y posteriormente los emperadores austriacos reinaron en grandes partes de Europa. 24 emperadores y reyes han formado esta dinastía, comenzando con el rey Rodolfo I, que fue coronado rey en 1273, hasta el emperador Carlos I, que tuvo que aplicar en 1928. Aquí vemos este árbol genealógico en oro, data de los años 1720, está adornado con camafeos de Calcedonia con los retratos de 16 reyes y emperadores de los austrias. Estamos hablando de una historia de 645 años, historia europea en la que la Casa de los Austrias desempeñaron un papel decisivo en Europa. Y para la Casa de los Austrias era muy importante coleccionar arte, al igual que lo era para otros príncipes europeos, pero no solo se trataba de una pasión privada, sino se entendía como una parte de las funciones que debía asumir un soberano. Tampoco sabemos sobre la actividad coleccionista de los primeros austrias, hasta comienzos del siglo XIV ni siquiera podemos hablar de un tesoro real ni tampoco de un tesoro familiar de los austrias. Pero eso cambiaría en el año 1364. Los hermanos Rodolfo, Alberto y Leopoldo elaboran un reglamento interno en el que se recoge que el tesoro, compuesto por alhajas, plata acuñada y sin acuñar, oro, piedras, perlas, así como los documentos del archivo, iban a pertenecer a los tres hermanos, pero quedarían siempre custodiados por el mayor de los hermanos. El tesoro se fue ampliando mediante adquisiciones, regalos, confiscaciones y también mediante herencias. Sin embargo, no se logró un tesoro verdaderamente homogéneo por la división de la familia en varias ramas dinásticas y, además, porque por aquel entonces no se solían guardar todos los tesoros en un mismo lugar. Espero que me puedan entender ustedes bien a través de la traducción simultánea. Quiero preguntarlo antes de proseguir, porque entonces sé que estoy hablando suficientemente despacio. El principio de la descentralización fue muy importante y no llevó a cambiar hasta la época del emperador Maximiliano I, es decir, en torno a 1500. El tesoro de Maximiliano se componía esencialmente de los tesoros heredados del archiduque Sigismundo de Tirol, que se encontraban en Innspick y también de los heredados de su padre Federico III. Había otras piezas, entre ellas el legendario tesoro de los Borgoña, porque Maximiliano se casó con María de Borgoña, que se guardaban en Gras, en el castillo Taur, en Lins y en Piena. Es un tesoro que surge en torno a 1500 y estaba dispersado en varios lugares. Aquí podemos ver una idea de cómo podía ser un tesoro de estas características por aquel entonces. Esto lo vemos en una talla en madera de Albrecht Altdorfer y ahí tenemos la idea de cómo era la cámara de tesoro de Maximiliano I. En esencia, se trata todavía de una cámara de tesoro, todavía medieval, una colección más bien poco ordenada con objetos sacros y seculares, documentos y actas. Maximiliano I, sin embargo, ya había empezado a examinar todos los tesoros heredados, que nos mandó que se inventariasen y se ordenasen. Y aquí se inicia un desarrollo nuevo en las colecciones imperiales que nos llevaría a la idea de los museos modernos. Del tesoro se fueron escogiendo piezas, eliminando grupos de objetos como la plata de uso diario, las colecciones de armas, en 1518 ya se abre una cámara de la plata que, digamos, se separa del tesoro imperial. En la cámara de la plata estaban aquellos objetos de plata que se utilizaban cotidianamente y en la cámara del tesoro, aquellos objetos que realmente eran arte, que no formaban parte del uso cotidiano. De esta forma, deja de existir el tesoro medieval desordenado y da paso a las cámaras del arte, del renacimiento y del manierismo. Las dos cámaras, desde luego, de las que nosotros estamos mejor informadas y que son el fundamento esencial del Museo de Historia del Alte, son los del archiduque Ferdinando III del Tirol y también del emperador Rodolfo II. Aquí ven ustedes al emperador, ¿no? Se corrige el orador a la izquierda, el emperador Rodolfo como niño y el archiduque Ferdinando de una obra de 1548. La base de la cámara del arte sería, digamos, la que pasaría luego al Museo de Historia del Arte. El fundamento sería, de nuevo, la agencia paterna. Ahora, desde luego, se hace una ordenación científica con carácter enciclopédico, al menos con esta pretensión. Se ordenan todos los objetos de arte y, además, se empiezan, digamos, a dar mayor importancia a criterios estéticos y artísticos. El archiduque Fernando reunió sus tesoros en el castillo cerca de Salzburgo, de Innsbruck, el Schloss Ambras, el castillo Ambras, y lo llama por primera cámara de las maravillas. Aquí vemos un grabado de Georg Hofnagel. A la izquierda, arriba, ven ustedes el castillo de Ambras y pone cámaras a serenísimo archiduque Ferdinando austriaco extructum y en cuo es ellos biblioteca et museum. Es decir, que ya en torno al siglo XVI, mitad del siglo XVI, ya se habla, digamos, de biblioteca y museo. Y aquí vemos también un grabado, según Mateus Merian, de 1649. Y aquí, en el edificio, lamentablemente no he traído mi puntero láser. En el edificio, a la izquierda del todo, en el número 8, se encuentra la cámara de arte. Abajo, en la leyenda, se ve que en el 8 pone la cámara de arte. Es decir, que el complejo que vemos aquí a la izquierda estaba destinado a acoger la colección. Hoy en día vemos esta sala en la que se encontraba. Antigualmente, la cámara de arte ya no se utiliza como tal en Innsbruck. Pero imagínense que en esta sala, en el pasado, lo sabemos muy bien, gracias a los inventarios que se mantienen, había 18 cajas. 18 cajas del suelo al techo, más de 10 metros de altura. Y había otras dos cajas más pequeñas en las que se guardaban los llamados artefactos y ordenados según el principio de ordenar por materiales iguales. En cada caja había un grupo de materiales y la caja se adaptaba en su color a los materiales. Los objetos de oro contaban con un fondo azul, la plata ante un fondo verde, alabastro y el vidrio se presentaban ante un fondo negro. Esa era la forma de presentación. Una reconstrucción de esta presentación la vemos en una dimensión mucho más pequeña en el castillo de Ambras cercano a Innsbruck. El principio de ordenación según grupos de materiales se debe, por supuesto, a la Naturalis Historia, una enciclopedia que apareció en el año 79 después de Cristo, una enciclopedia en la que Plinio ordena las obras de arte en función de los materiales del que están hechos y con ello relaciona, por tanto, el arte en el contexto de la naturaleza. Por tanto, este criterio se corresponde con las leyes de la naturaleza y es reflejo del orden del universo cumpliendo con las exigencias que habían plasmado por escritos los teóricos humanistas de los museos como Julio Camillo, Samuel Kikeberg y Gabriel E. Kaldemarck. En una cámara de arte se pretenden mostrar los logros virtuosos y brillantes de la creación humana, los llamados artefactos, artefacta. Aquí dos ejemplos de la Kunstkammer de Ferdinando de Tirol, una copa grande de cristal de roca del taller de Saraki. En el Tesoro del Delfín tienen piezas similares y en el lado de la derecha tenemos una doble copa de Milan de la que no sabemos exactamente de quién ha sido su autor o también la saliera de Beberuto Chilini que también son de la colección de Ferdinand de Tirol. Además, las cámaras de arte mostraban otros fenómenos excelsos de la naturaleza. Por ejemplo, un tiburón disecado, como estamos viendo a la derecha, o a la izquierda una mandrágora, una raíz que ha crecido en forma de crucifijo. Luego, también había grandes conquistas de la técnica y de la ciencia, sobre todo relojes, autómatas e instrumentos científicos, que se llamaban por aquel entonces científica y exótica. También eran objetos de arte relacionados con materiales raros de países lejanos, como por ejemplo estas dos piezas, una copa con cuerno de tritón o también con un huevo de avestruz, es decir, una especie de copa sobre unas ramas de coral. Son todos objetos que también proceden de la colección de Fernando II de Ferdinand II. La idea de cómo entender esta cámara de arte la hemos intentado presentar en una de las nuevas salas de la instalación. Aquí lo que hemos intentado es, bueno, pues recoger una parte, digamos, de los objetos de cristal de roca con objetos de vidrio. A la izquierda cristal de roca, también en el centro y a la derecha tenemos objetos de vidrio. Esto, desde luego, se hace, pues, porque tenemos un problema. La gente cuando ve objetos de cristal de roca piensan siempre que es de vidrio, pero el cristal de roca por aquel entonces, desde luego, se valoraba muchísimo más que un objeto hecho de vidrio. Se crea una visión de conjunto entre objetos y categorías, de modo que surgiese en la cámara un microcosmos, como fiel reflejo de cualquier manifestación de la naturaleza, del universo o también de las destrezas humanas. La idea era reflejar un macrocosmos en un microcosmos. La idea de unir el macrocosmos y el microcosmos también fue esencial para el coleccionismo del emperador Rodolfo. Aquí ven ustedes al emperador Rodolfo en un retrato de Hans von Aachen y a la izquierda en un camafeo de Ottavio Miseroni. El joven Rodolfo fue educado entre 1563 y 1571 por deseo de su tío Felipe II en España. Cinco años más tarde, en 1576, sucedería a su padre Maximiliano II, que había fallecido y decidió en 1583 trasladar la residencia imperial de Viena a Praga. Y las colecciones de arte y, sobre todo, su cámara de arte se ubicaron en el castillo de Praga. Aquí vienen ustedes un comienzo de Pietredura de Giovanni Castrucci, que nos ofrece, digamos, una vista del castillo de Praga para que no solo la residencia del emperador, sino también el lugar donde estaba la cámara de arte. En esta cámara de Praga no solo teníamos 20 armarios, como en el caso de Fernando II, sino también estaban colocadas, digamos, en 20 armarios, los naturalia, los artificialia y científica. Y aquello que no cabía, digamos, en los armarios o que precisaba otra forma de presentación se colocaba sobre unas mesas, se colocó en armarios, en arcones. En dos de las salas delante de la cámara de arte se colocaron otros objetos. Y así estamos ante la imagen de un museo opulento, sontuoso, acorde con las pretensiones imperiales, un museo que expone obras maestras de la alfabrería, obras realizadas con materiales poco comunes, obras en marxil, pequeños bronces, relojes, autómatas y una serie de maravillosas obras de la glíptica. Muchas de esas maravillosas obras eran de artistas que el emperador había llamado a su corte y que prácticamente trabajaban solo para él, siguiendo sus indicaciones. Podemos mencionar a pintores como Giuseppe Archimboldo, Hans von Aachen, Bartolomeo Spahn, los escultores Adrián de Fris, Alessandro Amondio y también había artistas como los orfebres Jan Vermeijen. Aquí vemos una copa, digamos, de la colección privada del emperador Rodolfo y una copa, vaso de Narval, también de Jan Vermeijen. A continuación, artistas orfebres como Paulus von Biamen y Anton Schweinberger y también Erasmus Honig y Georg Lenka, también los fabricantes de instrumentos, Erasmus Habermel, el relojero Gerhard Hermosa y también Jost Burgi del reloj planetario de Viena. Es, por cierto, el primer reloj que utiliza, digamos, un sistema copernicano del Sol y este reloj, si ven ustedes estas tres indicaciones que estoy señalando, es el reloj más antiguo que tiene, además, un segundero, las horas, los minutos y, a continuación, aparecen, desde luego, los segunderos. Jost Burgi es la persona que introdujo los segunderos en nuestra época. Al lado de todo ello, también había, pues, tallistas como Nicolás Pfaff, aquí dos, bueno, pues, objetos realizados con cuerno de rinocenonte, también tallistas de priega preciosa como Otavio Miseroni, Caspar Lehmann, Giovanni Castrucci, pero, aparte, trabajaban para el emperador artistas que no residían en Praga, como el ex-gustor milanés Alessandro Masnago, que prácticamente solo trabajaba para Rodolfo II. Ello le permitió al emperador lograr la exclusividad de su colección, algo que él ansiaba, y con ello convirtió su Cámara del Arte en un cosmos único e inconfundible, para, digamos, le quiero enseñar, para ir finalizando el mercurio de Giambolonia y una parte de la llamada, bueno, pues, Copa del Cuarto de Esmeralda, Prasen, Schale. Hoy con los colegas de aquí hemos visto dos cosas, dos copas similares del Tesoro del Delfín, que forman parte de la misma categoría. Pero ahora hemos hablado sobre Viena, sobre Praga, sobre Innsbruck, y cómo llegaron todos estos objetos de arte a Viena. El emperador Rodolfo no solo tenía su propia Cámara de Arte, sino después de que muriese su tío, el archeduque Ferdinando II, pues también había comprado su colección por 170.000 florines. Pero esta colección se siguió quedando en el castillo de Ambra. En el año 1612 muere el emperador Rodolfo, comienzan las negociaciones entre los herederos, sus hermanos Matías, Maximiliano y Albrecht. Y se trataba en un primer momento de cancelar las deudas de la corte, pero también, digamos, de repartir los tesoros imperiales. Los tres herederos decidieron crear una Cámara de Arte Común de la Casa de los Austria, que además quedaría custodiada siempre por el hermano mayor. De ahí podemos decir que las Cámaras de Arte tendrían de los fallecidos Rodolfo II y el archeduque Ferdinando II serían el fundamento para la Cámara de Arte, la Cámara del Tesoro de la Casa de los Austria. En el año 1612, el sucesor de Rodolfo II, su hermano Matías, había mandado traer una serie de objetos de Praga a Dina. Su sucesor continuó con este traslado, lo que ha permitido que una parte de la Cámara de Arte de Rodolfo quedase en la dinastía de los Austria. Lo que se quedó en Praga fue destruido durante la guerra de los 30 años, se había destruido, se había llevado a otras partes y desde luego se había dispersado lo poco que había quedado. Las obras llevadas a Viena se ubicaron ahora en el complejo de la Viena Hofburg en la llamada Casa del Arte Kunsthaus, un edificio que fue creado expresamente para acoger las obras de arte. El emperador Ferdinando III mandó poner al día este edificio y dotar a la colección de nuevas cajas. Aquí vemos esta gran sala con las doce ventanas y en este ámbito se colocaron las obras, digamos, que eran las obras profanas y en el otro lado las reliquias y todos los objetos eclesiásticos, vasos, copas, etc. De esta época, lamentablemente, no tenemos inventarios, pero hay descripciones de la época de gente que ha visto esta colección que se había mantenido el viejo orden en función de agrupar según los mismos materiales. Estamos a mediados del siglo XVII y muy de cerca se fue instaurando otra cámara de arte. Fue desde luego la obra de arte de Leopold Wilhelm, el archiduque, que había vuelto a Austria en 1656. Leopold Wilhelm, cuando volvió de Bruselas, había traído unas 1.500 pinturas de máxima calidad. Aquí ven ustedes el famoso cuadro de Tenías de 1651 y ahí se ve una parte de su colección de pinturas, pero también se ven una serie de esculturas y también objetos de la Cámara de Arte, como aquí una mesa de pietra dura que procede de la Cámara de Arte de Rodolfo II. Esta colección fue el fundamento más importante de la colección imperial de cuadros y constituyó más adelante la base esencial para la Galería de Pintura del Museo de Arte de Lina. Los objetos, desde luego, eran objetos muy importantes y se convertirían en el tercer pilar, es decir, añadiendo la Cámara de Arte imperial y también es parte muy importante de la Cámara de Arte del Museo de Historia del Arte. El emperador Carlos XVI mandó renovar a partir de 1718 la Galería en Stahlberg. Aquí ven ustedes la nueva presentación combinación con objetos de arte. Aquí, por ejemplo, naturalias, narval, aquí se ve que la ordenación se sigue haciendo en función de grupos de materiales. Son bronces, son platos, trabajos en bronce, es decir, que se mantuvo por aquel entonces esta separación. La hija de Carlos VI, María Teresa, inició en 1747 una nueva ordenación y nueva colocación de la Cámara del Tesoro. Ahora la colección se colecó de nuevo en 13 armarios nuevos que tenían un recubrimiento de biblio. Una parte de esas cajas se mantienen hasta la fecha y se utiliza todavía en la Vina Hofburg. Estas son las cajas originales de mediados del siglo XVIII en la que se colocó la Cámara del Tesoro Imperial María Teresa. Digamos, esto es quizá una anécdota interesante para poder financiar, digamos, esta nueva Cámara del Arte que hizo que se fundiesen las plesias de plata de una fuente monumental de Wenzel-Janinza. Nosotros, desde luego, nos alegramos hoy en día si se puede hacer una nueva presentación sin tener que fundir ninguna obra de arte para abogar los costes. La distribución de los objetos de arte en diferentes armarios cambió varias veces, digamos. A finales del siglo XVIII ya había quedado claro a raíz de las guerras napoleónicas que la colección en Ambras procedente de la Cámara de Arte de Ferdinando III que seguía estando en parte de ese castillo ya no estaba seguro en ese castillo. Eso ya se sabía. El edificio se utilizó en 1779 en parte como un cuartel, a continuación como presidio, en 1797 se utilizó como hospital y ahora la Casa Imperial decidió llevarse a Viena esta colección tan importante culturalmente y también para la historia que se decidió trasladar la colección a Viena y ubicarla digamos en la residencia dentro del Palacio de Verano del Príncipe Eugenio de Saboya. Aquí llega la colección de Innsbruck y se coloca en esta parte del Bajo del Viderio. La colección de Ambras estaba abierta al público desde 1814 en Viena y forma parte de las primeras instituciones museísticas de la monarquía. Los objetos traídos desde Tirol se complementaron con piezas de las cámaras del tesoro que tenían carácter de cámara de arte y reflejaban en un ambiente barroco una visión impresionante del arte. Aquí tenemos una serie de acuarelas de Karl Göbel que nos muestran cómo se exponían por aquel entonces las obras de la Cámara de Arte. Y ven ustedes que el público era un público bueno pues con una gran mezcla de diferentes personas. Lo bonito de estas acuarelas es que podemos ver los objetos aquí y la podemos identificar con las piezas que se encuentran en nuestro Museo y eso es una historia muy viva y sobre todo una historia que se puede vivir a través de las pinturas de la época. Por aquel entonces grandes partes de las colecciones imperiales ya estaban abiertas al público pero estaban dispersas por toda la ciudad pero no tardaría mucho hasta que al final se intentase concentrar todos los objetos de arte en un mismo lugar. Se pretendió construir dos nuevos museos con autorización del emperador entre el burktor y las caballerizas. Aquí vemos digamos un plano de lo que se pretendía crear en Viena. Aquí pasaría el RIN el Museo de Ciencias Naturales de Historia del Arte y en la parte digamos final hubiese estado pues el teatro de la corte y con ello a todo este ámbito entre lo que era el castillo y las caballerizas bueno pues les daría otro ambiente. Hoy en día en las caballerizas tenemos la historia del arte contemporáneo y eso se pretendía construir en forma de foro el llamado foro de Viena pero al final solo se construyeron los dos museos de la corte aquí el Museo de Historia del Arte el Museo de Ciencias Naturales y este ámbito del llamado Nuevo Castillo es el que acoge hoy en día una parte de la Biblioteca Nacional pero también la Cámara de Armas y aquí tenemos la Cámara del Tesoro y la Casa Principal el edificio principal la construcción del museo de la corte dedicado a la historia del arte el llamado Museo de la Historia del Arte comenzó en 1871 y se inauguró el edificio en el 17 de octubre de 1891 nuestra colección de la que vamos a hablar ahora se unió se tituló Colección de Objetos Artísticos que no directo insignia en carácter es decir que contenía todos aquello que no eran ni cetros ni tampoco coronas y desde luego se nutría fundamentalmente de la colección de Museo del Castillo de Andras esto es una presentación de en torno a 1900 porque entonces se presentaba la colección de esta forma las salas bueno pues se adaptaban a los objetos también todo el programa iconográfico digamos de los techos reflejaba también los objetos y las colecciones que estaban en estas salas aquí se hacía de nuevo una presentación en función de los materiales y técnicas en 1935 se produjo una primera ordenación siguiendo la secuencia cronológica y además se hacían ya indicaciones sobre los diferentes coleccionistas es algo que nosotros también hemos querido aplicar en la nueva instalación en la nueva presentación es decir unir objetos y sus coleccionistas pero luego lo verán a continuación se realizaron muchas nuevas presentaciones aquí está una de mis presentaciones digamos favoritas es de 1949 es decir poco después de la segunda guerra mundial y aquí se puede ver perfectamente el tipo de vitrinas digamos que se utilizaba por aquel entonces típico de los años 50 y también vemos aquí expuestos los salieras en el objeto más importante de nuestra colección la forma en la que está expuesto podemos decir que afortunadamente ha cambiado gracias al avance de la museología esta ha sido la última exposición la última digamos forma de presentación en el año 2002 cerramos la colección hemos hecho un saneamiento hemos ampliado las salas de exposición también hemos buscado una presentación adecuada a los objetos y hemos iniciado un nuevo capítulo en la larga historia de las cámaras de arte y del tesoro de los australes aquí ven ustedes una fotografía durante las obras de una de las salas y aquí gracias a estas fotografías se ve perfectamente por qué hemos tenido que cerrar el museo nuestro museo fue concebido como un museo que aprovechaba la luz diurna no habría electrificación eso se introdujo posteriormente porque se pretendía que los grandes ventanales diesen luz al museo la climatización y la calefacción se hacía normalmente a través de estas entradas por encima de las puertas y ellas estaban unidas a una especie de chimeneas en el sótano con eso se permitía la calefacción pero posteriormente el museo también sufrió digamos durante las guerras estas chimeneas dejaron de funcionar adecuadamente las ventanas eran enormes calentaban mucho digamos la sala además había radiadores por debajo de la ventana y ello no permitía una buena climatización de la sala sino siempre la temperatura subía y bajaba y además había problemas relacionados con la seguridad esta era una vitrina en la que habíamos expuesto pues unos objetos antes de cerrar la conexión ahora hemos colocado 2.200 objetos en una superficie de 2.700 metros cuadrados de forma didáctica teniendo en cuenta los conceptos actualmente vigentes para los conservadores y también teniendo en cuenta las necesidades de seguridad la presentación tiene como nítio digamos como núcleo los coleccionistas de los Austria y sus colecciones en total tenemos 20 salas y tenemos tres grandes secciones en nuestro museo todo lo que vemos en color rosa o en color rojo es la actual cámara de arte aquí sería aquí estaría la entrada y las primeras seis salas no hemos llamado digamos precursores o precondiciones pasamos del medievo al renacimiento y ahí intentamos narrar cuáles son las condiciones previas para generar una cámara de arte del manierismo bajo diferentes formas de coleccionismo la mayor parte está dedicada al siglo XVI y primeros años del siglo XVII y ahí intentamos bueno pues presentar a los mayores emperadores de los Austria junto con sus colecciones con sus cámaras de arte en los últimos cuatro salas en rojo tenemos digamos los coleccionistas de los Austria en la época del parroco la época en la que se abrieron al público las colecciones imperiales por aquel entonces en Viena el público ya podía ver las colecciones imperiales se tenía que pagar una entrada y la entrada era tan elevada que solo podían existir el clero y los aristócratas pero a mí me resulta muy interesante decir que hay un cambio paradigma que la camíndegalería y la galería de pinturas también se podía visitar públicamente pero la entrada a la galería de las pinturas costaba la mitad que el precio de la entrada para acceder a la cámara de tesoro y a la cámara eso demuestra lo importante y lo valioso que eran los objetos y luego veremos lo que ocurre gracias al hecho de que el coleccionismo se abre al público y en la última sala finalizamos con la época en torno a 1800 el comienzo del siglo XIX es decir la tendencia hacia nuestros museos contemporáneos solo les he explicado prácticamente las líneas básicas del concepto se trata por supuesto también de responder a importantes cuestiones relacionadas con la historia del arte y la clasificación que hemos realizado nosotros con arquitectos y museólogos externos es que nosotros hemos intentado colocar en estos pequeños gabinetes la narración del coleccionismo de las reliquias medievales para llegar a la colección de arte inferior hasta el estudiolo del renacimiento que nos llevaría posteriormente a las cámaras de arte del renacimiento y del manierismo estos puntos en rojo que pueden observar aquí son nuestros que han llamado regentes de la sala la obra principal tenemos 2200 objetos nadie es capaz de absorber digamos durante una hora y media en el museo absorber 2200 objetos pero nosotros queremos dar una idea al visitante de que han visto lo más importante y cada uno de estos regentes de la sala están justo en el centro de la sala y dicen cual es el contenido y ahora lo vamos a ver opticamente esto es prácticamente la situación de entrada en la primera sala ahí viene el primer objeto dominante el llamado regente el monarca de la sala esto es digamos la fotografía digamos distorsiona un poco porque es un ángulo muy abierto el objeto el objeto realmente está en el centro nosotros hemos intentado conservar digamos en la medida o reconstruir en la medida de lo posible pues el entorno incluso el color de las paredes ahí hemos intentado analizar cuál era el color original en el siglo XIX y todo lo que es nuevo son por ejemplo las vitrinas y nosotros queremos que la vitrina se entienda como un objeto del siglo XX o XXI en cuanto a la iluminación hemos decidido también utilizar un elemento contemporáneo el arquitecto nos ha hecho la propuesta de utilizar esta especie como de bueno unas lámparas de readymade de Olaf von Elias realmente es una obra de arte estas lámparas de araña que nos permiten darle también un carácter de cámara de arte aquí vemos esta misma sala desde otro sitio donde vemos de nuevo estas lámparas que tienen la ventaja de que la bóveda se puede apreciar perfectamente y bueno no tenemos que hacer utilizando estas lámparas ningún tipo de corte con rieles en las bóvedas aquí vemos este eje que nos habla de la forma de coleccionismo aquí digamos la colección eclesiástica de ahí pasamos al arte digamos del final del medievo 1400 hasta 1520 y ahí hemos utilizado formas de presentación diferentes aquí lo ven ustedes es decir esta especie de presentación en peldaños en la que se presentan estos objetos y estos objetos parecen ser objetos de uso cotidiano pero solo eran digamos decorativos para ser presentados y tenían el mismo valor que hoy en día una pintura aquí pasamos al estudio y ahí nos hemos concentrado en el estudio de Isabel Arreste aquí tenemos el lujo de podernos permitir en este museo bueno pues un digamos retrato de Tiziano para demostrar que hay diferentes objetos individuales como bronces de Antico que se han hecho expresamente para Isabel Adeste y también hay pequeños bronces que se realizaron en esta época como nueva forma de arte es decir aquí una presentación también novedosa en las grandes salas pasa lo siguiente aquí intentamos recoger el arte del siglo XV al norte y al sur de los Alpes contraponer este arte tenemos obras de Tilman Riemenschneider de Erhard que hemos confrontado con el arte italiano Tulio Lombardo Simone Bianco etcétera es decir esta contraposición para demostrar que en la misma época al norte de los Alpes ocurría algo diferente a lo que ocurría al sur de los Alpes luego seguimos estamos en el renacimiento clásico y en el renacimiento tardío de Italia hemos intentado integrar tapices tenemos una colección importante de tapices 900 yo sé que en Madrid está la mayor digamos colección de tapices pero nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra propia colección y ahí digamos hemos intentado integrar tapices que quepan digamos dentro o encajen dentro de este contexto de la época aquí Jean Bologna visto desde atrás aquí vemos un pequeño automata musical que durante mucho tiempo se dijo que era de Toriano el legendario relojero del emperador Carlos V pero ahora somos un poco más escépticos luego pasamos a las cámaras de arte de los Austria es decir una mujer que fue la primera emperadora que coleccionó sistemáticamente y intentamos unirla a todos los artistas de su corte hay una sala que se distingue de todo lo demás es decir que esta sala no hay por qué visitarla porque están en una esquina que tenemos la saliera y también en el contexto del arte cortesano francés al fondo una tapiz de la colección Fontainebleau y en el centro tenemos a François Premier y en la parte de la que encargó muy relacionada con la historia de la que se encuentra en la que se encuentra en la que se encuentra Porque eran de bronce, todo lo que era de plata se fundió y la plata tenía la altura de esta vitrina, 3 metros aproximadamente, y tenía grandes decoraciones de plata, funcionaba mecánicamente. Y aquí desde luego intentamos recoger la época del emperador Maximiliano II, que llegaría hasta el segundo tercio del siglo XVI. Y en las vitrinas de la parte posterior, que vemos muy bien aquí, ahí hemos intentado presentar objetos ordenados en función del material del que están hechos. Y aquí delante vemos una idea de una mesa de coleccionistas, como lo había en la comara de arte, una mesa más baja, donde, bueno, pues se exponían objetos de diferentes materiales, estas mesas, digamos, las mesas tenían, digamos, objetos de poder sacar, objetos de las vitrinas y verlos colocados sobre la mesa. Ahora pasamos al emperador Rodolfo II. Aquí en el centro, coronado por el doble águila de los Abscurvo, de los Austria, que lleva a su vez la corona de Rodolfo. Y aquí, como ya hemos visto antes, en el plano, pues hemos presentado la vitrina de forma que parecen una cadena de luz que rodea al emperador. El coleccionista Rodolfo II debía estar en el centro de su colección y fue la idea del arquitecto. En principio, habíamos, digamos, colocado las vitrinas de forma cuadrática en torno al emperador, pero eso tenía el problema de que el objeto solo se podía ver de uno de los lados. Es muy importante poder ver las tres dimensiones y la idea del arquitecto fue colocar estas vitrinas, girarlas en 90 grados y conseguir esta especie de corona de luz que rodea al emperador. Es decir, aquí también ordenación en función de los materiales, bronce, marfil, etc. Aquí pasamos a una sala, que se refiere a la talla de piedras preciosa. Desde luego, aquí estamos confrontados con todos los tipos de formas de tallado en piedra. Puede ser pintura sobre piedra, es decir, óleo sobre alabastro, o comestidipietradura, como se ve aquí. O también lápiz, 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 etc. Aquí, lamentablemente, no se ve muy bien en esta fotografía. Hemos intentado recoger todas las diferentes posibilidades que se abrieron. La siguiente sala es el de las exóticas. Está lleno de vitrinas, expresamente lo hemos querido así, porque es la época de los descubrimientos donde se descubren nuevos continentes y ese descubrimiento es una especie de meandro que discurre entre los continentes y en las vitrinas de la pared sí que recogemos objetos de arte que proceden de Turquía, de China, de Japón, de Ceylan los presentamos aquí y en estas vitrinas en el centro están más bien objetos confeccionados con materiales exóticos luego pasamos a Ferdinand II aquí vemos al archiduque vestido de blanco aquí una vitrina cristal de roca, vidrio para que se puedan apreciar las diferencias entre ambos materiales y llegaríamos a esta sala donde se recoge de nuevo esta temática cristal de roca o también esta sala muy, muy pequeña en la que hemos intentado hacer una concentración de objetos y presentar la idea de una cámara de arte aquí lo humano también en cuanto a estudios anatómicos luego los motivos florales de marfil y la confugación por tanto de naturaleza y arte y aquí un armario de arte una forma en miniatura y esto es lo que hemos mencionado al comienzo y aquí vemos también dos objetos típicos en la época la pirámide de la pirámide de cristal de roca un metro con cincuenta de altura los objetos en esa época se hacen más grandes más largo en comparación ahora las colecciones en el siglo XVII se abren al público y los objetos tienen que ser grandes los objetos tienen además mucha importancia en cuanto al material Leopoldo I un busto y él sustituye el bronce por trabajos de marfil el marfil es para él muchísimo más valioso como material en comparación con otras épocas es un grupo que le representa a él mismo trabajos en marfil de Steinde y aquí vemos diferentes copas de marfil que en esa época en torno a 1700 eran digamos muy relevantes y de aquí pasamos a la última sala y esta sala bueno pues nos presenta un busto del emperador Francisco I sobre el zócalo original de la época aquí de nuevo vitrinas históricas la hemos reutilizado o reconstruido solo estas dos vitrinas son originales la tercera es prácticamente una reconstrucción y la parte de vidrios siempre es nueva porque estas vitrinas bueno pues tienen que soportar bueno pues los ácidos que emite la madera por tanto toda esta zona se ha hecho nueva pero siguiendo el concepto histórico y aquí vemos también un centro de mesa de María Teresa un surtout del último tercio del siglo XVIII y también un centro de mesa clasicista si se siguiese por aquí entonces pasaríamos a la colección de arte antiguo del Kunsthistorisches Museo pero para nosotros es muy importante esta pintura digamos en el techo porque nos muestra los coleccionistas y a los mecenas de la casa de los autos el emperador Maximiliano I con Alberto Durero es decir los emperadores con sus artistas aquí vemos a Carlos V con Tiziano Benvenuto Cellini con las salieras en su regazo toriano Cellini con Carlos V prácticamente no tenía nada que ver pero por aquel entonces se pintaba así se intentó establecer esta especie de nexo y más a la izquierda estaría el emperador Rodolfo con la propia corona con su corona de David Eigenstetter es una corona de un orfebre del sur de Alemania por aquel entonces se pensaba que la corona es de Altenstetter y hoy en día sabemos que es de otro autor y aquí abajo vemos objetos de la propia colección aquí cerramos el círculo cerramos la cámara de arte y volvemos a la casa de los austria a los mecenas a los artistas y sus emperadores con ello he llegado al final de mi breve exposición y si hubiese algún tipo de pregunta pues la contestaré por lo demás les doy las gracias por la atención quiero disculparme por el hecho de no haberme podido dirigir a ustedes en español quizá la próxima vez quien sabe y si hubiese algún tipo de pregunta que se llaman le quedó nosgest Falles la contratará en el IV-DES Gracias.